Bueno, y antes de arrancar con el video, recuerden activar la campanita, si lo pueden hacer de algún dispositivo Android, mejor. ¿Por qué? Porque resulta que desde la web a veces falla, puede fallar, dijo uno, así que recuerden. También recuerden que tienen los grupos de tutoriales.hu y abajo en todos los videos, en la descripción, donde te podés enterar minutos antes de algún directo, o también podés compartir con nosotros imágenes, publicaciones, y te podés poner en contacto directamente con nosotros en Facebook o en todas las redes sociales de Tutoriales.hu Así que, ¡nos revimos! ¡Chau! No sé si tengo conectado este micrófono o este micrófono. Bueno, decía lo que dio. ¡Más bien! Sean todos bienvenidos a uno de Muestra Más en Tutoriales.hu En este caso nos encontramos con un video que es más fácil hacerlo así que subir todos los videos juntos. Van a ver una recopilación de los mejores momentos de la semana pasada y de esta, porque ya estamos casi terminando la semana. De rainbows y bajas, muertes, trolleos, va a haber de todo, porque últimamente está raro el juego. Yo ya lo dije que está muy raro, lo vengo diciendo hace tiempo. Muchas cuentas nuevas, muchas cuentas dobles, gente que se hace cuentas nuevas para hacer hack. O sea, es un desafío, es un desafío. Pero bueno, nosotros seguimos divirtiéndonos en este juego que hoy van a ver sorpresas. ¿Por qué? Son las 9 menos cuarto de la noche. Voy a habilitar. Este video van a tener, este video van a tener enseguida otro que fue una partida de ayer que bueno, estuvo entretenido. Nada más. O sea, estuvo bueno. Recuerden que siempre nosotros decimos, si quiero ver un profesionalismo está la Pro League, ahí pueden ver lo que quieran. Es más, en este preciso momento, demoré mientras que cargaba la... Demoré en hacer este video porque escuchen. Estoy mirando un directo de Drill, que siempre lo... bueno, para la gente que no lo conoce, pueden buscarlo. Lo hablamos 500 veces, pero igual, siempre viste que hay alguien despectado. Siempre es bueno tener a alguien, seguirle los consejos, ¿verdad? Porque el loco te da muchos consejos, te recomienda muchas cosas que hagas. Y bueno, yo, gracias a los videos de él, mejoró un montón. No soy un profesional, obviamente, porque si no, no estaría haciendo un video, estaría compitiendo. Pero bueno, no importa. Se los recomiendo. Mucha gente lo conocerá y no precisa recomendación. Pero, por las dudas, DrillTV, ahí tienen todo. O sea, él sube de todo. Hace muchos streams de Rainbow Six. Así que bueno, yo, si sos nuevo y querés aprender, o te falta algo que no sabés lo que es, a mí me pasó que yo no sabía mi atacante y mi defensor, el que yo me sentía más cómodo, antes de él, ¿verdad? Y bueno, miré algunos videos de él que él tiene. Es una serie que tiene Wia Pro, algo así se llama. Que vos le hacés una pregunta y el loco te contesta con un video que te ayuda a mejorar la estrategia, ¿verdad? Es muy importante estar comunicado y tener compañeros. Eso es un juego para eso. Pero bueno, no lo largo más porque este video ya no sé ni cuánto va a durar porque lo estoy editando. Son como, tengo como 20 videos que más o menos voy a sacar un pedazo de cada uno. Sin más que agregar, muchas gracias a todos. Y recuerden, enseguida en este video van a tener un video habilitado de Rainbow Six también. Y voy a habilitar otro video de GTA. Hoy van a ver cuatro videos. O yo subí dos. No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Así que, nos revivimos. Estamos tan bien. Sistema de defensa. ¡Oh! ¡Otra vez no aparezco! ¡No van a ver, mi chico! Acá yo adelante. ¡Me lo saco! 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 Si, si le das la vuelta, ahí está. Dale, 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 que está poniendo la carga. Ahí viene. ¡Ahora! ¡Bien! Los defensores eliminaron a los atacantes. ¡Qué cámaras que puse! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Es el Doc! ¡Es el Doc! ¡Es el Doc! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No te imaginas! ¡Me muero! ¡Hoy me pasó lo mismo a mí! ¡Yo me levanté y lo maté! ¿Cuánto le habrá pasado a esa, no? Que lo tiran pensando que... ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡La estoy preparando! ¡No! 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 ¡El uno está acá, mira! ¡Ahí te lo marqué el barro! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú mataste, profete! ¡Cuatro! ¡Porque no había matado a ninguno! ¡SISFF! No! Están al piso Atrás! Fijan asegurando el contenedor que detengan el proceso de asegurar la sala Puta! Equipo enemigo eliminado por los atacantes Se había dejado en el piso No! La tiré yo al piso La tiré yo del piso No te puedo creer Seguro en el contenedor Seguro en el contenedor Seguro en el contenedor Recargando Está retocado, boludo Están asegurando Ay! No te mostré No te mostré ¡Bien! Porque son los 3 Queda un enemigo Me agaché ahí todo para pasar y se la pegó igual Los defensores eliminaron a los atacantes Jajajaja No partí en medio boludo Ahí está Está retocado Ash está ahí también No Ash no, es otro No partí en medio boludo No partí en medio boludo Elimitaron a los atacantes ¿Qué lo partí en medio boludo? Mira la que se mandó la de Prolix se mandó No partí en medio boludo No partí en medio boludo Jajajaja ¿Me plantaron? What? Mira, eso estaba retocado Qué sin mess Choaten En la macro y la derecha A mi otra izquierda A tu otro a la derecha Calgado, colgado, en la ventana Viene con la boca ¡Viene! ¡Vámonos! ¡No! ¡Esto es el puto! ¡Este botija anda volando! ¡No lo ponen! ¡Eso es el puto! ¡No disparéis! ¡Hijo de puta! ¿Me atravesás, papá? Pero hijo de puta, ¿por cómo lo mataste? Dale que la ganamos solo, Gil Ponete una pila, Abel Por favor Dale que la ganamos solo los dos Sin punición Cargando el dardo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Abel! ¡Vamos, Abel! ¡Te estoy diciendo! ¡Dale! ¡Falta uno! ¡Faltan dos! ¡Tenemos tiempo! ¡En B no hay nadie! ¡Pará! ¡Pará, Abel! ¡Tenemos un minuto y cuarenta todavía! ¡Estamos bien! ¡Está gafarin acá! ¡Me mata! ¡No! ¡No, Abel! ¡No me puedo dejar solo! ¡No quedo a nada de vida! ¡Tenemos menos que vos! ¡No! 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 ¡Me mató sin querer por propósito! ¡Uy! ¡No!